hombre hola que pasa a la vez está siguiendo a todos lados que mira parece el programa de televisión española seguridad vital los domingos por la mañana que la gente aburría sin planes y el que no se va de fiesta los sábados lo ve en lo que hay o aquí la tierra tierra y para regalar pasa hasta el latifundio para los señores cobrándonos demasiado tenemos un sistema político del medio del medio y nada decir lo que me pasa a tres pueblos no porque haya hecho nada malo sino que empezaban da el codillo carrerilla carrerilla lenta porque he ido pisando huevos hormigas ratones lo que queráis todo la tienda todo ultramarino y lo pisándolo yo y entonces escogió que pasa por camas antipose y valencina porque hay una señal esto que me ha dicho para que si no hubiera seguido hasta arena y nada y quiero que me hay mira mira sevilla lo de sevilla tiene un color especial el color de la contaminación gris es el color especial de sevilla que la confusión yo creo que desde aquí madre mía como texto de humo que parece que la niebla del otro día ha cogido puesto frío aquí parece que está enfriendo todo el mundo para viajar parece sevilla entera una friduría o como están con los boquetones con todo como estoy el campo es sano es sano por una parte bien por la otra adiós adiós